Sí, gracias. Buenas tardes. Iniciamos este bloque de noticias en Dajabón, donde el ministro de defensa dejó instalado un nuevo portón en el puente internacional que divide la República Dominicana con Haití. Estas y otras informaciones se la presento a continuación. El Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa, acompañados de los comandantes tanto del Ejército, la Fuerza Aérea Dominicana y la Armada Dominicana, así como funcionarios municipales y provinciales, aseguró que este nuevo portón fronterizo garantiza la seguridad en el tránsito de personas por el puente internacional. Díaz Morfa expresa que su visita a Dajabón se enmarca dentro de las labores de supervisión por la zona fronteriza. Supervisando, como hacemos siempre, toda el área de la frontera y en este caso Dajabón. Y en especial vinimos a ver las condiciones en que quedó la nueva puerta con el apoyo de las distintas agencias que operan en la frontera, pero en especial de aduana que aportó los fondos para que esto se hiciera. En el recorrido estuvo acompañado por el doctor Cruz Jiminyan, quien destacó la importancia de este nuevo portón fronterizo. Primero que quiero felicitar a las Fuerzas Armadas, porque esto aparenta ser una puerta sencilla, no lo es. Cuando ustedes miran los noticiarios internacionales, ve el deterioro de esta puerta, esa es la imagen del país. Entonces esto vende una nueva imagen. Miembros preventivos de la Policía Nacional apresaron anoche un total de 24 personas y ocuparon siete vehículos durante una fiesta clandestina que se realizó en una discoteca ubicada en la zona monumental de Santiago. Se encontraban disfrutando de una fiesta clandestina en una discoteca del área monumental. Se trata de la discoteca VIP, donde fueron sorprendidas a estas personas en violación a lo que es el distanciamiento social, el uso de mascarilla y el horario del toque de queda. La Policía Nacional advierte que no permitirá este tipo de violación a la disposición presidencial que establece el horario del toque de queda y, por tanto, los detenidos y los vehículos retenidos serán enviados al Ministerio Público para los fines correspondientes, en tanto que gestionará ante las autoridades de rigor la sanción correspondiente a dicha discoteca. Los agentes intervinieron en la discoteca VIP tras verificarse que la misma violentaba el decreto presidencial que establece el toque de queda en cuanto a la aglomeración de personas, distanciamiento físico, horario y uso de mascarillas. Así están las informaciones en el norte del país. Ahora paso contigo al estudio. Buenas tardes.